Notas Automotrices Total Lubricantes es una marca nacida en Francia y desde hace años está presente en nuestro país. Como Lubricantes Total tenemos un portafolio bien amplio, bien completo para cubrir todas las necesidades que existen en el mercado de Nicaragua. Estamos cubriendo todos los segmentos, tanto agrícolas como la parte de automóvil liviano, pesado, ahí entra lo que son camiones, buses. Y hasta motos. Y en la línea de motocicletas pues tenemos todo el portafolio, tanto minerales como sintéticos para todas las aplicaciones. También tenemos para el segmento de minería todo el portafolio de lo que son los lubricantes que requieren estos equipos, ¿verdad? Contando siempre con todas las certificaciones de fabricante, que es algo muy importante. Total y su formulación ha procurado el requerimiento de cada uno de los motores y por ello los grandes fabricantes de automóviles lo recomiendan para mejorar los periodos de cambio de lubricantes. Y en nuestro país es recomendado para nuestros climas. Conociendo el mercado de Nicaragua, traemos el portafolio que cumpla y satisfaga las necesidades que tenemos en la actual Nicaragua con todo el portafolio, ¿verdad? Vemos que hay todavía demanda de equipos de varios años, entonces tenemos viscosidad y certificaciones para ellos, como también tenemos para vehículos ya nuevos con tecnología nueva. Todos los vehículos modernos que vemos en las calles ya tienen estas viscosidades y estos requerimientos en total. Es correcto. Y ahí tenemos una gama bien grande, ¿verdad? Que satisface y excede esas necesidades. En Zona Automotriz nos dedicamos a la investigación constante de estos productos adecuados. En esta edición abordaremos los aceites recomendados para transmisiones de vehículos de trabajo 4x4. Total tiene un producto para cada aplicación. Generalmente el mercado de Nicaragua piensa que cuando te referís a transmisiones o transfer, que es la otra parte para el vehículo pick-up 4x4, crees que es el mismo producto que utilizar, porque muchas veces es la misma viscosidad, pero no la misma certificación requerida. O paquetes de aditivos. Cuando te hablo de certificación es que hay un paquete aditivo para cada certificación, ¿verdad? Ok, ok. Entonces yo no puedo echarle un aceite para transmisiones que te pide una certificación GL5 cuando en el transfer te está pidiendo una certificación GL4. Si me pide un GL4 es porque puede ser que en las aliaciones vaya bronce y eso, el paquete aditivo que tiene el GL5, hay algo ahí que afecta al bronce. Y no es que sea malo, sino que no es el aceite para eso. No es la aplicación correcta. Ok. Y el distribuidor nos explica que hay cobertura y distribución en todas las sucursales de Cazapelas en el país. Nosotros tenemos una cobertura nacional, como también tenemos nuestra línea directa que es Contact Center, que pueden llamar al 1-800-1212, profesional, para dar el producto correcto. Vamos a continuar con más sobre este tema. Ya regresamos. Gracias.